Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz y ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros Esta vez para presentaros un launcher un tanto especial y muy funcional Es un launcher gratuito que podemos descargar desde el propio Play Store de Google Se llama Smart Launcher 2 Y a continuación os voy a explicar todas las características de este sencillo pero funcional launcher Una vez descargada la aplicación lo único que vamos a hacer es entrar en la propia aplicación Os tengo que decir que la primera vez que abramos el launcher nos van a salir unas pantallas Donde nos van a preguntar que aplicación queremos asignar como predeterminada Por ejemplo para el Dialer, si tenemos más de una aplicación Nos va a decir que aplicación queremos que sea la predeterminada para el Dialer Que aplicación queremos que sea la predeterminada para la música Que aplicación queremos que sea predeterminada para internet, para galería, etc. Y una vez las tengamos todas pues ya nos va a aparecer este sensacional launcher Que lo único que podemos observar es que cuenta con una sola pantalla La cual no vamos a poder introducir o utilizar widgets Y la pantalla cuenta con un reloj principal en la parte de arriba Un reloj muy visible Abajo con una banda con la fecha completa Y esta especie de anillo donde vamos a poder añadir iconos Como accesos directo a aplicaciones O incluso carpetas como veis como esta carpeta que yo tengo Con las aplicaciones que más suelo usar Lo único con lo que cuenta este sensacional launcher Como veis no tiene ni siquiera un dock Como cualquier otro launcher Sino que cuenta con un acceso deslizante Donde vamos a tener organizadas las aplicaciones por categorías Como veis aquí tenemos la categoría comunicación Es deslizante Y aquí tenemos la categoría internet Donde están relacionadas todas las aplicaciones Que tengan algo que ver con internet Como telegram, noticias, play store, tapatán, linkedin, redes sociales, etc. Aquí tenemos las aplicaciones relacionadas con los juegos Las aplicaciones relacionadas con multimedia Como música, fotografía, televisiones, chromecast, etc. Aquí tendríamos las utilidades O puede ser el explorador de archivos Calculadora, calendario, alarmas El office mobile, etc. Y la última, todo lo que tenga que ver con configuración Como veis aquí tengo por ejemplo la aplicación Android Wear Antutu, etc. Bien, como veis es un launcher que tiene acceso A todas las aplicaciones repartidas por categorías Y una única pantalla Ya que vamos a tener todo como más organizado Desde aquí lo único que podemos hacer presionando es Añadir burbuja Podríamos añadir una nueva burbuja De por ejemplo email Aplicación genérica Acceso directo O carpeta Por ejemplo Si nos vamos a la aplicación genérica Podríamos seleccionar cualquiera de nuestra lista Que la vamos a poner como otra burbuja más Y se va ensanchando el anillo En cuanto a las carpetas Pues para añadir una nueva carpeta Es tan simple como añadir burbuja Y añadir nueva carpeta Aquí tendremos la carpeta donde clicando en el más Vamos a ir añadiendo aplicaciones O accesos directos Ahora le he dado un acceso directo Por ejemplo puedo poner un atajo a un foro Por ejemplo a XDA Developers Y ahora mismo por ejemplo el acceso directo no se ha creado Pero bueno Vamos a poner aplicaciones Que para eso son las carpetas Vamos a ver por ejemplo a Antutu Para que veáis Como funciona Vamos a ver Vamos a poner Chromecast Y así sería ir añadiendo En cuanto A lo del Vamos a hacerlo Voy a volar la carpeta Escogiéndola Y arrastrando Esta también la voy a borrar Que no la necesito Escogiendo y arrastrando Y como veis el anillo se hace Como más pequeñito ¿Qué más tenemos en este launcher? Pues por ejemplo El bloqueo de pantalla Podemos personalizar nuestro bloqueo de pantalla Por ejemplo Yo tengo seleccionado este Antes de seleccionarlo Lo podemos probar Para ver que tal funciona Y como es Por ejemplo vamos a probar este Es un bloqueo de pantalla Un tanto Se ha cerrado por desgracia Vamos a probar otra vez este Y lo podemos establecer como bloqueo Este es el bloqueo Que yo tengo por defecto Decir que Desde la opción de bloqueo Podemos Descargar más temas Tenemos poquitos Pero bueno Podemos descargar Unos cuantos más Este es el que está Puesto por defecto Y aquí es donde tenemos los instalados ¿Qué más? Si seguimos con la presión En la pantalla principal Podemos impedir Las modificaciones de la pantalla Para tranquilamente Poder manipular el teléfono Sin que nadie Nos quite iconos Ni nos elimine Ni aplicaciones Y la última opción De cambiar el fondo de pantalla Dentro de la aplicación Tenemos Android Smart Wallpaper Donde podemos seleccionar Entre estos distintos Fondos de pantalla Son fondos como difuminados Muy elegantes Que quedan muy bien Con Con el propio launcher Aunque también A mi me gusta más Este estilo rojo Que es el que tenía Aunque también vamos a poder seleccionar Cualquier imagen De nuestra galería Por ejemplo Me voy a ir aquí Y vamos a hacer esta misma Y la vamos a poner también Como pantalla por defecto Y como veis Aquí tenemos La pantalla Con el fondo Wallpaper Que hemos seleccionado Para las dos pantallas Ya os digo Que a mi me gustan mucho Los fondos que vienen Porque son unos fondos Muy Muy elegantes Que quedan muy bien Con este launcher Vamos a probar el azul Para que lo veáis Y bueno En fin Esto es lo que nos ofrece En líneas generales Este sensacional launcher Que funciona muy bien Aquí podemos Acceder a la configuración Del launcher Donde Podemos Comprar la versión completa Acceder a la configuración global A los temas Etcétera Y podemos manipular Muchas Muchas cosas Las columnas De modo vertical De modo pesado Que es otra de las cosas Que os tenía que comentar En el modo Apaisado Este launcher Funciona muy bien Se nos gira la pantalla Y tenemos acceso A todas Las funciones Desde el modo Apaisado Es un modo Que va muy bien Por ejemplo Cuando vamos en el coche Utilizando el navegador GPS Y da mucha rabia Cuando te sales del navegador O entras en cualquier otra cosa De que El launcher No tenga modo Apaisado O sea Modo Horizontal Este Si que lo tiene Y Bueno Queda muy bien Por ejemplo Cuando estamos leyendo un libro Lo que sea O navegando por internet Cuando tienes que volver al launcher No se te queda De esta manera ¿Sabes? Que Si no Que te acompaña A A la manera que tú estás trabajando Cosa que otros Launchers Por ejemplo Google No Launcher No tiene Y a mi Personalmente Me da mucha rabia Bueno Esto es lo que En línea general Os ofrece este launcher Os recomiendo Que lo instaléis Ya que es muy funcional Y seguramente A muchos de vosotros Os va Os va a gustar mucho